A ver, me acaban de contar que con operadores relacionales, los relacionales eran, por ejemplo, este, un menor o igual, era un operador relacional, ¿vale? Ese, el relacional, ya empieza a sonar que sirve para comparar, pues, o dos variables, o un número con una variable, o dos números, dos datos, ¿de acuerdo? Que pueden estar guardados en algún sitio, o puedo tenerlos directamente escritos para comparar. Además, me empieza a sonar que yo puedo trabajar con expresiones sencillas o con otras más complejas, y que esas más complejas se construyen utilizando operadores lógicos, utilizando el A, el O y el NOT. De momento me suena y ya está. Vale, pues, vamos a empezar a trabajar con lo que se llama estructuras de control. La primera estructura de control que vamos a ver son las sentencias condicionales. El condicional sencillo, el simple, condicional simple, en mayoría de lenguajes es el if, y en lua también va a serlo, pero en cualquier lenguaje que os encontréis existirá un if, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo un if, lo que estoy preguntando es si se cumple, entonces A. Vamos a ver, por ejemplo, aquí estaría diciendo si A es menor o igual que 5, pues entonces me haces estas líneas. Vamos por partes. Empezamos. En A, guardo un 3. Y llegamos al if. El if me dice, evalúa esta condición. Cuando el if está esperándome para que le diga el resultado de evaluar mi condición, lo que espera que yo le diga es si esa condición da un cierto o un falso. Y hasta que yo no le diga si eso da un cierto o un falso, el if no decide. Pues entonces yo hago lo que sea hasta ahora. Cojo mi 3, lo sustituyo en A, A vale 3. 3 es menor o igual que 5, sí. Pues entonces esta condición da cierta. Cuando ya tengo todo un resultado evaluado, le digo al if, oye, que la condición da cierta. Perfecto. Pues entonces el if dice, ah, vale, pues si ha sido cierta, si esto que había aquí, si tú me dices que ha sido cierta, entonces yo entro y hago esto. Y si no hubiera sido cierto, entonces no lo hago. ¿Vale? Vamos a ver esto funcionando en el navegador con una expresión sencilla. Num vale 3, ¿vale? Y yo le digo, si num es menor que 5, entonces saca hola. A ver, ¿qué ha pasado? Fijaros que como estoy en la consola, yo escrito, y número menor que 5, entonces, num, ¿qué vale? 3. 3 es menor que 5, sí. Con lo cual esta expresión ha dado cierta. Y como ha dado cierta, entonces ha entrado a ejecutar el print hola. Voy a ponerlo a esta parte de la izquierda. Vale. Tengo un 3. Pregunto, ¿3 es menor que 5? Sí. Pues entonces, como es que sí, espero que salga un print de hola. Yo ejecuto, ¿vale? Y sale un hola. Perfecto. Si yo, por ejemplo, ahora, en este num, meto un 6, pregunto, ¿el if es menor que 5? No se cumple. Con lo cual, cuando ejecuto, no sale nada. ¿Vale? Como no se ha cumplido, no hago el print. A ver, yo te he dicho que los condicionales, en mayoría de lenguajes, se trabajan con if, y en lua también, ¿vale? Pero te he metido aquí cosas, ¿vale? Que son palabras reservadas. Fijaros que salen en azul. Esas son propias del lenguaje. Yo no podría definir una variable que se llamara if. No podría definir una variable que se llamara den. Y no podría definir una variable que se llama en. Entonces, ¿qué significa? Pues esto son palabras reservadas que utiliza el lenguaje para darle un sentido o una operación que va a hacer, en este caso, un condicional. Entonces, ojo, ¿qué pasa si yo escribo un if? ¿Qué pasa si yo le escribo un if de esta forma? Porque se me puede, me puede acordar y puedo decirle, si número es menos que 5, pues escribe hola, ¿vale? Yo lo veo como lógico. Y entonces le digo que ejecute. Entonces, ¿qué me dice? Lua, no entiendo. Yo, al momento, aquí todavía estos mensajes que salen raros, todavía no entendemos nada. Pero la idea que os tienen que dar cuando salgan estas cosas es que hay algo que te falta por escribir o hay algo mal escrito, ¿vale? Aunque no entiendes todavía los mensajes, si te falta algo, entonces te está diciendo que algo falta. Pues, ah, pues me acabo de dar cuenta que faltan den. Ah, pues ahora sí que funciona. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo que hemos dicho. Está diciendo, si 6 es menor que 5, escribe hola. Como en nuestro caso no era verdad, pues no ha escrito nada. Si esto mismo tuviera un 3, pues entonces escribiría hola. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora que estáis aprendiendo es casi tan importante como que os fijéis en que esté bien escrito, ¿vale? Si tú escribes bien la condición, pero aquí te falta un paréntesis, por ejemplo, pues escribes uno solo y el segundo no lo escribes o el den no lo escribes, pues te haría fallo. Y de igual forma, siempre que empecemos con un if, digamos que tenemos que cerrar. Es como decirle hasta dónde llega ese if. Porque imaginaros, por ejemplo, que yo meto una línea a continuación. Y yo aquí le digo en num guardo num más uno. Y aquí hago un print de num. ¿Vale? Y yo te pregunto ahora mismo, os pregunto a todos. A ver, ¿qué saldría por pantalla? Vamos a borrar la parte de la derecha. Vamos a fijarnos en lo que tenemos aquí. Este en, que esté a la izquierda, que esté a la derecha, es lo mismo. Normalmente, lo veremos así escrito. A ver, empezaríamos, voy a hacerlo un poquito. Empezaríamos en num guardo 3, ¿vale? Luego, si num es menor que 5, den, y entonces lo que vaya dentro del if, para hacer esa sensación de que esta línea está dentro del if, se suele inventar. O sea, escribir un poquito más hacia la derecha. Porque nos da ese efecto de que el print es lo que se va a hacer dentro de este if. ¿Vale? Ahora, esto está dentro del if. El if termina aquí con el end. Y a continuación, esto, ¿qué está diciendo? Pues que esto se hace siempre. Porque esto no está con un if, entonces me está diciendo, esto de aquí, el hola, el print hola, solamente si se cumple la condición que lleva el if. Y esto de detrás, siempre. Con lo cual, número que vale, tiene un 3. ¿3 es menor que 5? Sí. Pues va a salir un hola. Hace el print y termina. Y cuando termina, yo soy el ordenador, yo sigo ejecutando. ¿Vale? Ya he hecho esto de aquí arriba, ahora sigue. Ha salido un hola. Y ahora dice, en num, que es una variable que tenía un 3, guarda lo que ya tenía. ¿Vale? Que tenía num. Un 3. ¿Y qué hago ahora? Le sumo un 1. 3 más 1, 4. Pues print num. ¿Vale? Va a salir un print de 4. ¿Vale? Si ahora ejecuto, espero que me salga hola y luego 4. Esta es la causa por la que os decía de que vayáis con una hoja, tengáis una hoja de lápiz al lado. Y entonces, cuando tú te escribes, cuando tú pasas esta línea, trabajéis conforme os indiqué. Pones num, una rayita abajo y detrás el 3. Entonces, trabajas y luego cuando num te preguntas qué tenía, pues ya ahí lo tienes claro. No tienes que estar recorriendo el programa, porque aquí lo tenemos cerquita. Pero imaginaos que han pasado 300 líneas desde que me dieron el valor de num. Si yo tengo que acordarme todos los valores que he ido cogiendo, no lo tengo claro. Si yo tengo al lado una hoja que conforme voy siguiendo el programa, voy almacenando todos los valores que va tomando. Cuando me pregunten para hacer una operación como esta, que vale num, pues voy a mi chuleta y voy a ver el último valor que se quedó num, este, en ese trabajo. Seguimos. Entonces, de momento, nos quedamos con la idea de condicional simple. Recordamos, si se cumple la condición, hago lo que tengo dentro. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, estas líneas solamente se ejecutan si el a menor igual que 5 es cierto, mientras que esta última se ejecuta siempre. ¿Vale? Y recordamos, a ver, ¿qué sale aquí dentro? ¿Qué saldrá? Pues me dice, lo que sale entre comillas sale tal cual. Entonces, lo que sale entre comillas sale tal cual. Hasta el guión, perdón, hasta el igual y hasta el espacio. Porque fijaros que dentro de las comillas está valor de a, espacio, igual, espacio. Aquí es importante todo. Eso que tengo marcado sale porque está entre comillas. Y luego me dicen, y a continuación, operado de concatenación, a eso que ha salido ya, le pones detrás a. Entonces, ¿y ahora qué pienso? A ver, ¿esta está entre comillas? No. Pues si no está entre comillas, ¿qué me están diciendo? ¿Que saque a tal cual o que mire lo que vale a? Pues como no tiene comillas, me están diciendo que mire lo que vale a. ¿Qué vale a en este momento? Pues a ver, voy a ver. Empecé con un 3. 3 era menor o igual que 5. Sí que se cumplió la condición. Salió este print. Le saca este mensaje. Luego a a le guardaron lo que ya tenía, 3 más 2. Con lo cual en a se quedó con un 5. Terminó el if. Llegó aquí y me dijo que sacara valor de a. Entonces sacará valor de a igual a 5.